Es para Samuel Serrano. Bien, creo que el combate fue todo lo que usted esperaba. Un ritmo excelente, buena presentación de Sammy Serrano. Pero antes de concluir y de hacer otra pequeña apreciación, tenemos una deuda con usted. A ver si identificó el knockout de la semana. El knockout que en un comienzo nos mostró nuestro buen colega panameño Juan Carlos Tapia y que ahora nosotros vamos a ver, a identificar para usted. Ahí está el knockout. 10 de octubre de 1976. Campeonato Mundial Mini Mosca, versión Asociación Mundial de Boxeo. En Japón, de pantalón celeste, el que noquea, Yoko Gushiken. Es el nuevo campeón, el hombre que cae, Juan Guzmán. Yoko Gushiken, campeón del mundo en la categoría Mini Mosca. Ese fue el knockout de la semana. Yoko Gushiken, con quien posteriormente peleó Martín Vargas. Bien, la próxima semana vamos a tener en este mismo horario una pelea interesante, también un título mundial. Eusebio Pedraza enfrenta a Spider Nemoto de Japón. La presencia de Eusebio Pedraza es importante porque tiene un buen reporte, es un boxeador muy conocido internacionalmente, y el combate que nos va a brindar con seguridad va a ser de su agrado como fue el de hoy día. Creo que hemos visto un excelente peleón, por decirlo así, en este match pactado a 15 rounds, que se desarrolló y que concluyó por la vía rápida, por abandono entonces de Kazama. Esperamos que lo mejor del boxeo haya sido de su agrado, y la invitación formal es para el próximo domingo a que veamos la pelea de Pedraza y Spider Nemoto. Muy buenas noches, gracias. La emoción del deporte siempre está. Teleonce, el canal de los deportes, solo en Teleonce. Oración de Televisión de la Universidad de Chile, Teleonce, el canal de la chilenidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!